tres partidos Atlas contra Atlético de San Luis, el equipo de Tigres recibe al Toluca y León jugará en casa contra Puebla, pero hablemos de lo que sucederá mañana con las chivas que jugarán en este miércoles contra el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, y más adelante también un par de jornadas después contra el América, que ya se anticipó, habrá público en las tribunas después de haber dado marcha atrás en el partido contra Pumas. Jesús Bernal con el reporte completo, qué gusto saludarte Jesús, qué más sabes de ese tema, y también si Bucetich planteará algunos cambios para enfrentar al que algún día fue su equipo. Saludos Miguel, Dionisio, Hércules, muy buena tarde para ustedes y para la gente que nos sintoniza en Fútbol Picante, pues de entrada, con respecto al partido, la única duda es Irán Mier, quien salió lesionado de la rodilla en el duelo contra los Pumas, y en caso de que no esté listo, porque sí hará el viaje, pero se va a definir en las últimas horas si está o no, sería el Tiva Sepúlveda el encargado de ocupar su sitio en el equipo titular. De ahí en más, iría de la misma forma el técnico rojiblanco, insisto, solo con el tema de Irán Mier. En lo que refiere a los aficionados para el clásico nacional, la mesa de salud del estado de Jalisco dio la aprobación para que fuera el 25% del aforo en este enfrentamiento. Estamos hablando de cerca de 12 mil aficionados, los que podrían ingresar al inmueble, al estadio Akron. En el pasado recordarán la prueba que se hizo con cerca de 5 mil en la liguilla del torneo pasado, también ante el equipo de las águilas, y solamente ultimarán detalles, directiva y gobierno para ver el tema de la venta de los alimentos, por ejemplo, si se puede o no se puede, el tema de las bebidas, y afinar ese protocolo que ya funcionó y estuvo en marcha en una ocasión. Jesús, ¿cuál fue el resultado de aquel experimento, vamos a ponerlo entre comillas, de haber recibido 5 mil aficionados en plena liguilla contra el América? Porque después para el partido contra León ya no recibieron aficionados. ¿Cómo resultó aquel ejercicio? Mira, en aquella ocasión lo manejaron como un programa piloto. La intención era justamente ver cómo iba a funcionar, de acuerdo con lo que reportó el gobierno dos semanas después del partido, que es lo que tenían que esperar para tener los resultados, si hubo o no hubo contagios, y justamente por eso ya no se recibió gente ante León. Decían que les ha ido bien, que no reportaron un solo contagio de la gente que había asistido, les tomaban temperatura, les tomaban datos, les sacaban fotografías, así tenían ya todo un plan en ese tema, y lo que reportó al menos el gobierno es que les había ido bien. Entonces, pues insisto, habrá que esperar ahora porque es el doble prácticamente del aforo que se permitió en aquella ocasión, para ver si habrá algunos detalles a mejorar o a pulir en cuanto al protocolo de salud se refiere, y también insisto en el tema de la venta de alimentos y bebidas, porque en aquella ocasión no se permitió, entonces ahora el Guadalajara está tratando de cabildear esta parte, porque evidentemente les genera un ingreso. Sí, claro, aunque el riesgo es que haya más movimiento de la gente, que a diferencia de ver el partido, donde no estás, digamos, cara a cara, exactamente, el hecho de también estar comiendo, provoca que la gente se lo quite, es un tema muy complejo, aunque también la parte de los clubes y los ingresos ha sido muy, muy golpeada. Muchas gracias, Jesús, por este informe desde Guadalajara. Jesús Bernal con la información de las chivas, y señores, quiero preguntarles si es por fin ya el momento en que vamos a ver el despegue de chivas previo al Clásico, Dionisio, comienzo contigo, lugar 10, 10 puntos también, justo a media tabla, no es algo que se esperaba, se esperaba que estuviera más arriba después de llegar a semifinales del torneo. ¿Te parece, Dionisio, que Buse por fin encontró la fórmula para que despegue su equipo en este certamen? Tengo que seguir esperando, esa es la verdad, en el saludo Miguel y también para Hércules, tengo que seguir esperando porque lo decíamos en la edición última de Fútbol Picante, ¿no? Hace un par de horas aproximadamente, este Guadalajara es un equipo irregular, inconsistente, no ha sido sólido en los resultados, gana, pierde, empata, gana, pierde, empata. Entonces, es cierto, vienen dos partidos contra Querétaro de visita contra Mazatlán en la cancha de Lacron, que uno pudiera pensar que Guadalajara por lo menos pudiera sacar de tres a cuatro puntos de los seis posibles. Entonces, este, pero hay que ver que Guadalajara vamos a ver. Por lo menos el que vimos contra Pumas tuvo muy buena capacidad de reacción, lo supo desbordar por las laterales, le supo ganar las espaldas también a los centrales, un JJ Macías que está aprovechando, está en buen momento, cinco goles en el torneo. Entonces, un Mayorga que cada vez se hace más titular en esa zona de la izquierda. Y entonces, te digo, este Guadalajara hay que ir partido a partido para ver si realmente empieza a tomar ritmo o si sigue manteniendo esos altibajos. Yo no creo que en estos dos partidos vayan a ser suficientes como para llegar sólido al clásico, que me queda claro, ¿eh? Que les gusta jugar cobijados, que les gusta jugar protegidos, porque qué casualidad que ante el América otra vez, señores, abramos el estadio para X porcentaje de afición. No es un tema sencillo el de abrir las puertas del estadio para recibir a 12 mil 500 aficionados, eso lo hablaremos en su momento porque estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, pero antes hay un par de partidos, Hércules, el tema de la defensa. ¿Ves jugadas como la del gol de Pumas, donde se pierde, irá Mier en una jugada, pues, un tanto elemental para un jugador de primera división? ¿Cuál es la solución que debe tener Buse para esa línea defensiva que ha sufrido tantos cambios? Sí, bueno, para empezar, hablábamos de los altibajos de lo que era Chivas, lo estaba mencionando ahí, Dio, y estoy de acuerdo, fecha 1 a 4 era este tipo de equipo, pero su última derrota fue contra Braavos, fecha 4, y desde ese entonces, es más o menos la misma base, mismos jugadores, tal vez cambia la formación un poquito, tal vez Brizuela entra del lateral por la derecha, como lo vimos en el último partido, por un Chapo Sánchez, pero ya está encontrando su once, está encontrando su forma, y poco por poco es un equipo, pues, que les cuesta a los rivales ganarles cuatro partidos, los últimos cuatro partidos, dos empatados, dos ganados, entiendo, tal vez no es ese equipo potente a la hora de atacar, es un equipo que si le encierra el rival, le cuesta un mundo generar opciones ofensivas, romper líneas, combinar en el último tercio, depende de los espacios que le regale un rival, es muy buen equipo en transición, pero creo que este equipo de Chivas tiene para paso invicto, no perfecto, no quiero decir que perfecto porque va a ser algo difícil, no imposible, porque también Gallos y Mazatlán, dos de los peores equipos a la defensiva de Liga MX, no lo digo yo, los dicen los números, o sea, penúltimo y último lugar, las defensivas, entonces oportunidades de gol, va a haber, y son dos planteles que también los, ambos técnicos, les gustan presionar, les gustan jugar con una línea alta, les gusta de repente proponer a lo que es la ofensiva, y por eso sufren tanto a la defensiva, espacios va a haber para el equipo de Chivas, paso perfecto, no lo creo, paso invicto, sí, y a la defensiva, irá Mir, sin duda es una pérdida, pero tampoco es que Irán Mir estaba jugando de manera crack o bomba.